Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Pedardo González Arismendi desde Ciudad y Talco, la antigua Taquimaroa, acá en el oriente del estado de Michoacán. Gracias a todos por el favor de su atención, un saludo muy afectuoso a la gente que nos sigue en Estados Unidos, a todos nuestros paisanos. En el oriente del estado, a través de Telecable Canal 44, saludando a todas las personas que se están incorporando a Telecable Canal 44 en Zitácuaro. Saludos. Y en el resto del oriente, a través de Telecable Canal 44 en Tuxpan y en Jungapeo, a través de Maxi Cable Canal 12 con José Luis Arriaga Jr. Bueno, pues nos vamos directamente con las noticias. Como siempre, iniciamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado con mayor circulación en su primera plana de la página web. Tiene su diario impreso muy temprano por las mañanas. Matan a hombre cuando circulaba a bordo de una camioneta. Bloqueos en Morelia para exigir libertad de presunto operador de nueva generación. Participar en La Dama de Negro ha sido enriquecedor, dice Alejandro Tomasi. Lanzan canción inédita de Avichy con Crist Martín. Michoacán avala foros en favor de la seguridad. Bloquean entrada de Nuevo San Juan y retienen a funcionarios. Precio de tortilla, adelgaza cartera de los reyenses en este municipio. Vamos a ver cuál es la nota sobre esta persona que fue carteramente asesinada y se ha asesinado y va a bordo de una camioneta. Esto viene de Salvador Rodríguez de La Voz de Michoacán. Fue en Zamora. La tarde de este miércoles, el conductor de una camioneta fue ultimado a balazos en las inmediaciones de la avenida Virrey de Mendoza de esta ciudad de Zamora, donde los agresores, tras perpetrar el crimen, huyeron a bordo de una motocicleta, según refirieron varios testigos a las autoridades. Esto fue alrededor de las 2 de la tarde. El finado permanece sin identificar y recibió al menos 5 impactos de bala. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor. Una camioneta GMC tipo Sierra color plata con placas MU-524. Las averiguaciones se han iniciado. La persona es de aproximadamente 50 años de edad. Bueno, tenemos otra información, también relacionada con los sucesos aquí el día de hoy en Michoacán. Michoacán avala foros en favor de la seguridad, dice el secretario de gobierno. Vamos a ver esta nota también que nos tiene la voz de Michoacán. Viene de Oscar Mendoza. El gobierno de Michoacán colaborará con los foros sobre seguridad y reconciliación que arrancó el próximo gobierno federal el pasado martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que llegarán a la capital del estado el martes 14 de agosto al Centro de Información, Arte y Cultura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El presidente Pascual Sigala Paez, secretario de gobierno, indicó que el Ejecutivo estatal ve con buenos ojos la iniciativa del presidente de la República electo Andrés Manuel López Obrador para abrir el debate sobre la seguridad y el proceso de pacificación que habrá de seguir el país y que llegará a Morelia la próxima semana tras la convocatoria que dio a conocer la dirigencia estatal de Morena. Me parece que no está de más y algo habrá de surgir de esa discusión nacional, manifestó el encargado de la política interna de Michoacán, Pascual Sigala Paez, quien refirió que a la Secretaría de gobierno se le ha pedido acompañamiento, misma que brindará las condiciones necesarias para que estos foros se den. Por lo pronto, uno proyectado para internos del Centro de Readaptación del Mil Cumbres, particularmente con los jóvenes ingresados en este sitio. Esperemos que todo resulte bien y al final el nuevo gobierno plantea los ajustes a las leyes que consideren porque todo lo que puede abonar para pacificar a este país será bienvenido y algo habrá de surgir de eso, remarcó Sigala Paez, quien aseguró que el gobierno estatal buscará mantener una buena relación con la federación para que no se repita la tensión que alguna vez existió entre la administración de Felipe Calderón y Leonel Godoy, misma que no contribuyó a solucionar una crisis de seguridad por la que atravesó Michoacán durante ese sexenio. A decir del funcionario, ahora el gobierno estatal está haciendo su chamba y espera que la coordinación entre el nuevo gobierno de la República sea transparente, plena y que no se repita en tiempos que no le dejaron buen sabor de boca a Michoacán, precisó sobre la estrategia de seguridad implementada en Tierra Caliente y regiones como Uruapan y la Sierra Costa. Pascual Sigala indicó que está, que está, va bien, porque no se ha bajado la guardia en el tema y aunque todos sabemos la condición que guarda el Estado, la inseguridad ha aminorado. Porque Michoacán ya no está en los peores lugares nacionales de este problema, a diferencia de otras entidades que están en esa situación que calificó de triste y lamentable. Este Estado tiene un gobierno con instituciones sólidas, sobre todo las de seguridad que están fortaleciéndose y haciendo su tarea. Yo reitero que no vamos a bajar la guardia porque en el momento en que lo hiciéramos se van a posicionar del territorio de los delincuentes y eso no lo vamos a seguir permitiendo de ningún modo y vamos a seguir luchando hasta el final, subrayó el secretario de Gobierno, quien dijo esperanzado en que de verdad se pueda seguir teniendo una coordinación estrecha con el gobierno de la República, a quien le toca el combate a la delincuencia organizada de acuerdo a la Constitución Mexicana y en la que, sin embargo, el gobierno estatal ha participado y donde no ha bajado la guardia ni lo hará. Bueno, pues ya está todo listo para el Gran Festival de Cerveza y Gastronomía Purépecha. Esto en Baracho, todo está listo. Nosotros acá en el Oriente, todos estamos listos para la Feria del Hongo, en Cengio, viernes, sábado y domingo. No se sabe en detalle qué fue lo que originó la salida, parece que una discusión con uno de los jugadores, pero algo ha de ver más, no creo que el jugador pueda más que el entrenador. Equilibrar a monarcas, tareas de Roberto Hernández. Casa Toreros busca reavivar el toreo en la Monumental de Morelia. Viernes 2 de noviembre, 8p. Bueno, todo esto lo encuentra en La Voz de Michoacán y en su página de internet. Bueno, pues una nota que tenemos acá del oriente del estado de Contepec, el municipio que colinda con el Estado de México. Una fuerte movilización se desató esta tarde de martes tras el descarrilamiento del tren en los límites de Michoacán y el Estado de México. Al menos dos vagones se salieron de la vía férrea, misma que fue cercana a la carretera de Contepec a la ex hacienda de Solís. El percance ocurrió a la altura de la tenencia de Zaragoza. Los vagones descarrilados cerca del poblado El Oro trasladaban autos. Debido a esto, se encuentra cerrada la circulación en la mencionada carretera. Ya hay personal de Kansas City en ese lugar para atender la emergencia. Estos trenes transportaban autos de la Crayer, autos nuevos y el destino era a Cámbaro, Guanajuato, donde serían después llevados a otras ciudades del centro del país. Ahora nos vamos con la página de TV Monarca, www.tvmonarca.com Desde donde pueden ver e ingresar a nuestra programación en vivo a través de este recuadro, en las primeras imágenes de nuestra página, se enlazan a nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día, TV Monarca, desde cualquier parte del mundo. www.tvmonarca.com En la parte inferior tenemos información internacional, en este caso no es la internacional, en nuestra página solo tenemos información del Estado de Michoacán y del país de la monarca. Ya estaba confundiéndome con la página de La Voz. No, en la página de TV Monarca tenemos información del oriente del Estado y de todo el Estado de Michoacán. Está al día, al momento, con nuestra página. Vamos a un corte, regresamos con más información y tenemos la presencia de UBAC, Universidad Vasco de Quiroga, Campus Ciudad Hidalgo. En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles supervisó las obras de modernización del Centro Deportivo Ejército de la Revolución, en las que se invirtieron 66 millones de pesos y consistieron en la reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la pista de atletismo, canchas de voleibol, tenis, frontón, techumbre de las canchas de básquetbol y vidrio templado en las de squash, así como la construcción de un gimnasio al aire libre. En Morelia, con el objetivo primordial de lograr la igualdad e integración de todas las personas, el gobernador de Michoacán inauguró el Espacio de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual, que contó con una inversión de 10 millones de pesos. En Morelia, se llevó a cabo el quinto taller de comunicación y género, organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres y la Coordinación General de Comunicación Social, con el objetivo de brindar capacitación continua a las trabajadoras y los trabajadores de los medios de comunicación, eliminar estereotipos y fomentar la igualdad de género. En Morelia, la selección mexicana de baloncesto cerró con broche de oro su campamento internacional al vencer en contundente victoria de 96 a 66 al equipo Use a All Star ante un lleno en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta acción suma junto a las academias que ya se desarrollaron en diversas regiones del Estado como una política pública social impulsada por el gobernador del Estado. En Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario estatal participó en la instalación de la Comisión Ejecutiva México-Hacia-Pacífico de la Conferencia Nacional de Gobernadores donde puntualizó que los dos puertos con que cuenta México, el de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán, son una ventana de oportunidad para establecer lazos comerciales y de cooperación con otras naciones. Con el objetivo de consolidar el desarrollo y la proyección del trabajo unipersonal, escénico y de generar públicos en la entidad, se llevó a cabo con gran éxito el decimocuarto festival de monólogos Teatro a una sola voz. Bueno, pues ya está con nosotros alumnos de la escuela de la Universidad Vasco de Quiroga de la carrera de gestión empresarial y estamos viendo precisamente este promocional de un deporte extremo aquí en Ciudad Hidalgo, Gocha, y vienen precisamente estas alumnas para invitarnos a este evento que va a haber y que nos digan cuál es la mecánica, pero ¿saben qué es lo más importante? Si usted participa en esto, va a ayudar a los enfermos del riñón. A todos los enfermos del riñón, por eso es muy importante que usted participe, se divierta, pero además coopere. Es una buena acción que está realizando la carrera de gestión empresarial de la UBAC. Vamos aquí al estudio a dar la bienvenida a las alumnas. Vamos a pedirles que se presenten. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Andrea García. Mi nombre es Gladys Navarro Marín. ¿En qué...? Estamos cursando la licenciatura de gestión empresarial en la Universidad Vasco de Quiroga y estamos organizando este torneo con una buena causa para ayudar a todos los enfermos del riñón. Muy bien. ¿Ustedes qué día van a llevar a cabo este...? ¿Cómo es esto del Godshed? ¿Qué es lo que van a ser los que participen? Son equipos de cinco personas y va a ser por robo de bandera. Va a ser eliminación directa. ¿Cuándo va a ser y a qué horas? El 18 de agosto. Es sábado a las 10 de la mañana. Nos dices de dónde y cómo se pueden inscribir. Este... Se pueden inscribir con nosotras. Vamos a estar el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en los portales. Este jueves 7 de la noche y entre la Perla y Casa Marcial Pérez estará allí el estando o una mesita de los alumnos de la UBAC para que se inscriban. Sí. ¿Y el sábado todo el día? Y el sábado estaremos todo el día en las instalaciones de la universidad a partir de las 8 de la mañana a las 2 y después de las 2 a las... en adelante aquí en los portales. También para inscribir. ¿Qué precio tiene la inscripción? 550 por equipo pero te incluye 100 bolas por persona y todo el equipo que necesites el gas ilimitado y por cada ronda que vayas pasando ya nada más pagas los 550 una vez y te van dando todo ilimitado. Sí. Aquí ¿cuántos conforman el equipo? ¿Cuántas personas? 5 personas. 5 personas. Así es que les sale como de 110 pesos. 110 pesos por persona. Deben ser equipos de 5. Esto será el sábado 18. Sábado 18 de agosto a partir de las 10 de la mañana que sería en Rincón de Dolores número 6 antes de llegar a la unidad deportiva. Ah, esto es yendo hacia la unidad deportiva a mano derecha ahí va a haber un anuncio. Sí, ahí vamos a poner ¿cómo se llama esto? ¿Concurso o combate o cómo se le llama? Es Gocha Xfimi de algo. Ajá. Ahí vemos todos aquí precisamente es equipo de 5, ¿no? Sí. Puede ser mixto hombres y mujeres. Solo que sean mayores de 15 años. Mayores de 15 años qué bueno que lo dice. Ahí tenemos esto y será a beneficio de los enfermos del riñón. Organiza la carrera de gestión empresarial de la UBAC y este jueves se estarán inscribiendo en el portal Hidalgo de 7 a 9 de la noche y el sábado de 2 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, ¿verdad? Sí. También en el mismo portal o si usted quiere inscribirse directamente en la Universidad Vasco de Quiroga también lo puede hacer. Es 550 pesos por cada equipo de 5 personas. Tiene características 100 bolas y ¿qué más les dan? Gas ilimitado y todo el equipo de protección. De protección. Bueno, pues esperemos que haya respuesta. Queremos apoyar nosotros, por ejemplo, con la difusión pero aquí los alumnos de la carrera de gestión empresarial pues con su organización que están haciendo y todos los ingresos van para los enfermos del riñón. 18 de agosto Estrem Gotcha. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué carreras están ahorita abiertas los sábados? Pues ahorita están en sabatino lo que sería la carrera de derecho, gestión empresarial, mercadotecnia y ventas y comercio internacional. Todos, todos estos. ¿Ustedes cuando inician labores ya están pronto? Pues nosotros no tenemos vacaciones, seguimos, pero inicia nuevo ciclo el primero de septiembre. Ah, bueno. Bueno, lo que pasa es que es una carrera cuatrimestral, Cuatrimestral. Así es que ¿en cuántos años salen? Cuatro. ¿Cuatro años o tres y medio? Son tres años once meses. Ah, tres años once meses para que usted se titule de esta carrera y puede trabajar a las amas de casa, a las personas adultas que están trabajando pueden hacer su carrera, nunca es tarde para aprender. ¿Cómo se sienten? ¿Ustedes cuantos cuatrimestres llevan? Vamos a noveno. Ah, ya están por salir. Ya. ¿Usted también? Sí. Noveno, cuatrimestre. Bueno, gestión empresarial más o menos sobre ¿ustedes en qué ámbito trabajarían? ¿Administración de empresas? Puede ser administración de empresas ya en Es que generaliza todo. Sí. Ajá. ¿Cómo mejorar tu empresa y cosas así? Ah, también no es solo administración sino también implementar. rotabilidad, merca, este, todo, profesional, gestión los recursos, proyectos. Ah, bueno, entonces muy completa esta carrera de gestión empresarial. Bueno, ya tiene contemplado autoemplearse, crear su propia empresa o trabajar para otras empresas. Exacto. ¿Cuál de las dos? ¿Qué les gustaría? ¿Crear su propia empresa o trabajar en una empresa? Crear nuestra propia empresa. Vaya, qué bueno, qué bueno y las mujeres que pongan el ejemplo. Tenemos que generar muchos empleos en la región, hombre, porque muchos se van, todos se van. Entonces ya si ustedes generan 3, 5, 10, 15, 20 empleos, pues esto es de gran ayuda. Bueno, pues adelante. Por ahí estaremos en este match, ¿cómo se llama? Extreme Gocha. Extreme Gocha. Por ahí, ¿cómo? Extreme Gocha. Bueno, es que si pronuncian bien el inglés. Gracias y qué bonita labor de recaudar fondos para los enfermos del riñón. Solo 550 pesos por cada equipo de 5 participantes. Regresamos en un momento. 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 Sabemos de lo importante que resulta para el ser humano realizar actividades deportivas y de recreación. El deporte nos mantiene sanos, además nos integra y por supuesto nos hace sentir vivos. Es por esto que uno de los pilares de nuestro trabajo ha sido mejorar las condiciones de infraestructura municipal para poder practicar un estilo de vida saludable. Ejemplo de esto, una de las más grandes obras en el mejoramiento del complejo deportivo, Máximo Martínez, que consta de la construcción de su bada perimetral, acceso, estacionamiento y la rehabilitación del campo de béisbol. Con acciones como estas, motivamos a los ciudad hidalguenses a realizar actividades recreativas en un ambiente familiar, en un lugar donde la modernidad y el deporte se unen para demostrarnos el mejor rostro de Ciudad Hidalgo. Unidos en esta causa, se encuentra la construcción del Parque Recreativo Otilio Montaño en la Colonia de los Maestros. Y la pirámide, es una meta para nosotros propiciar que Hidalgo sea un municipio donde el deporte sea practicado por cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues sabemos de los múltiples beneficios que esto trae consigo. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información de centralizar la política de comunicación, la prioridad de Julieta López. Tal y como se realizó en Uruapan y Morelia, hoy la Coordinación General de Comunicación Social, en conjunto con la Asociación Nacional de Locutores de México, realizaron la clausura del diplomado de locución y periodismo que cursaron 24 comunicadores y comunicadoras y periodistas de la región oriente de Michoacán. En este marco, la titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, manifestó que la instrucción del gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo es clara y precisa. Descentralizar la política de comunicación en todo el Estado, hacer talleres, cursos y diplomados para poner al alcance de periodistas, comunicadores y comunicadoras las herramientas que demandan las nuevas tecnologías para enriquecer su quehacer diario. En presencia de las y los graduados y sus familiares, externó su felicitación por concluir exitosamente este diplomado, pues su logro es un motor que nos impulsa a seguir desplegando desde el gobierno del Estado una agenda del conocimiento para el beneficio de este importante sector. Otorgó también un reconocimiento a la Estación de Radio Comunitaria CETUMI, sede oficial de desarrollo del diplomado, con aportación de hijos se constituye en un agente generador de cambios a través de la formación de nuevos talentos en el campo de la locución y el periodismo. Realiza CECITEM la primera reunión de subdirectores y coordinadores de planteles escolarizados. Con el objetivo de mantener un acercamiento constante con titulares de subdirectores y coordinaciones de los planteles escolarizados, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán realizó en esta ciudad la primera reunión con este sector, encabezada por Carmen Escobero Pérez, titular de CECITEM. Un total de 160 participantes provenientes de los 34 planteles escolarizados, trabajarán durante los días 8 y 9 de agosto en temáticas educativas que ayuden a coordinar la planeación y programación de estrategias pedagógicas con fundamento en enfoques y modelos apropiados a los objetivos y metas del proyecto educativo institucional. Escobero Pérez puntualizó ante las y los presentes la importancia de seguir trabajando para lograr avances sustantivos en los planteles en beneficio de las alumnas y alumnos de los 93 centros ubicados en 54 municipios de Michoacán. El CECITEM se ha distinguido por la calidad educativa que oferta, apoyados por el Programa Rumbo a la Excelencia, donde se plasma la misión, visión, filosofía y acciones enfocadas a la calidad educativa del colegio basada en la educación integral. En atención a una denuncia ciudadana colectiva en el municipio de Huiramba, la Procuraduría de Protección al Ambiente a través de su titular Juan Carlos Vega Solorza no se reunió con autoridades municipales estatales y ciudadanos de Morelia, Madero, Acuizio y Huiramba con el propósito de dar propuestas de solución a la problemática que enfrenta por el uso de cañones antigranizo. A decir de los ciudadanos, estos afectados artefactos utilizados por los propietarios de huertas de aguacate y otras frutas han contribuido a la ausencia de lluvias, la sequía en cultivos y la falta de captación de agua para el consumo humano, por lo que es necesario su regulación. Los cañones utilizan gas acetileno, componente que requiere autorización por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial por ser actividad riesgosa de competencia estatal para el desarrollo sustentable en el capítulo de riesgo ambiental. Si el propietario del cañón no cuenta con esa autorización, la Procuraduría tiene la facultad de acudir a revisar e iniciar el procedimiento administrativo y así imponer autoridad. Explicó que de acuerdo con los artículos 130 y 131 de la ley mencionada, relativo a la prevención de la contaminación generada por ruido, quedan prohibidas las emisiones de ruidos que rebasen los límites máximos permitidos establecidos en las normas oficiales mexicanas, NOM 81-CMAR-NAT-1994. En este sentido, indicó que actualmente se tienen 11 procedimientos por el uso de esos cañones en los municipios de Peribán y Tacámaro. Convocan a las Jornadas Matemáticas e Innovación Tecnológica El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas invitan a docentes de Educación Básica y Media Superior a las primeras Jornadas de Matemáticas e Innovación Tecnológica. Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa presidida por José Luis Montañez Espinosa, director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación por el director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas, Jesús Castañeda Rivera. Las jornadas se llevarán a cabo los días 16 y 17 de agosto de las 9 a 14 y de 16 a 19 horas en el auditorio del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las temáticas que se abordarán son innovación tecnológica para el aprendizaje de las matemáticas, resolución de problemas en álgebra, fundamentos de conjuntos, funciones y aplicaciones didácticas de las matemáticas y estrategias de aprendizaje, métodos de integración y derivación, los aprendizajes claves en el pensamiento matemático, las habilidades socioemocionales en la clase de matemáticas. El objetivo es encontrar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el conocimiento y desarrollo de las habilidades matemáticas, incorporando el análisis de las estrategias y métodos más actuales que favorecen el aprendizaje de esta ciencia. Congreso reestructura la Junta de Coordinación Política. En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de la Junta de Coordinación Política, la cual será asumida por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Hernández Íñiguez. De igual forma, los legisladores también aprobaron cambios en las comisiones de Hacienda y Deuda Pública, de Justicia y en el Comité de Administración y Control, una vez que se reincorporaron a sus labores diputados que habían solicitado licencia, durante la sesión extraordinaria se informó al Pleno Legislativo la integración de la Junta de Coordinación Política, misma que estará presidida por la legisladora Adriana Hernández Íñiguez, además de los diputados Héctor Gómez Trujillo, Maricarmen Bernal Martínez, Ernesto Núñez Aguilar, Enrique Cepeda Antiveros, Roberto Carlos López García y Ángel Sevillo Hernández. Por otra parte, una vez que el legislador Carlos Humberto Quintana Martínez se reintegra a los trabajos del Legislativo y a las comisiones, éstas quedan de la forma siguiente. Comisión de Hacienda y Deuda Pública, presidente Héctor Gómez Trujillo, integrantes Carlos Humberto Quintana Martínez, Juan Pablo Puebla, Enrique Cepeda y Socorro de la Luz Quintana. En Comisión de Justicia, presidente Ángel Cedillo, integrantes Carlos Humberto, Nayeli Julieta, Ernesto Núñez y Xochitl Gabriela. Y el Comité de Administración y Control, presidente Roberto Carlos López, integrantes Carlos Humberto Quintana, José Guadalupe Aguilera, Nayeli Julieta Pedraza y Xochitl Gabriela Ruiz. 60 municipios avalaron reforma constitucional para crear Fiscalía General. Con el aval de 60 municipios, el Congreso del Estado realizó la declaratoria correspondiente al Decreto 631, mediante el cual se concluye el proceso de reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política Local para transformar la figura de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Fiscalía General del Estado. Cabe recordar que dichas modificaciones fueron aprobadas en sesión del Pleno el pasado mes de julio, por lo que fue remitida a los 112 ayuntamientos y al Consejo Mayor de Cherán para su respectiva votación. Los municipios que emitieron su voto a favor de la reforma fueron Aguililla, Angangueo, Apatzingán, Aquila, Buenavista, Chilchota, Chinicuila, Copándaro, Cotija, Guandacareo, Ojacona, José Sixto, Verdusco, Lázaro Cárdenas, Morelos, Panindícuaro, Paracho, Tacámaro, Tepalcatepec, Tuxpan, Vista Hermosa, entre otros más. Es importante destacar que entre las modificaciones tienen la finalidad de constituir un órgano autónomo apartidista que garantice la eficacia y la profesionalización acorde al nuevo modelo de Procuración de Justicia, una Fiscalía General dotada de la personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía financiera, presupuestaria, técnica y de gestión en términos que determine la ley. Una vez concluido el proceso de reforma constitucional, el Congreso del Estado tendrá un término de 60 días para emitir la convocatoria para la selección del Fiscal General. De los registrados elegirán a 10 aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos para posteriormente enviar dicha selección al gobernador del Estado para que su vez remita a los diputados una terna que surja en los enlistados de los cuales en sesión del Pleno elegirá al que habrá de ocupar dicho encargo por nueve años. El Corporativo Internacional ADECO, a través de la firma especializada en reclutamiento Spring Professional México, presentó el estudio Los Más Cotizados 2018, puestos ejecutivos mejor pagados en México, donde exploró la diversidad de puestos de alta especializados y los rangos salariales que existen. La selección de talento para posiciones gerenciales o directivas de alto rendimiento es un proceso complejo, sobre todo en un mercado laboral cada vez más demandante, a través de una metodología de 12 pasos que permite evaluar habilidades y competencias que cumplan con las necesarias de cada una de las empresas a las que Spring Professional presta servicios se determinó la siguiente lista de empleos. Logística y construcción Dirección de construcción Sueldo mensual de 120 mil pesos La consultora dice que este es el sueldo para los arquitectos e ingenieros civiles con habilidades de liderazgo inglés avanzado, trabajo en equipo y capacidad estratégica para toma de decisiones. Marketing y ventas Brand Manager Talent Manager Sueldo mensual de 80 mil 42 pesos Es el responsable de la estrategia de la marca y coordinador de equipos de marketing, comunicación comercial y financiero. Para esta posición se necesitan habilidades de liderazgo, negociación y trabajo en equipo. Finanzas Dirección en administración de finanzas sueldo mensual de 130 mil pesos. Este profesional es el responsable de realizar proyecciones, análisis y reportes financieros para cumplir con cierres, auditorías y declaraciones tributarias. Tecnologías de la información, dirección de información de la tecnología, sueldo mensual de 120 mil pesos. Ingeniería y manufactura, dirección de operaciones metalmecánicas, salario mensual de 140 mil pesos. Recursos humanos, dirección de recursos humanos, consumo de 120 mil pesos. Estado de México con el mayor robo de autos en el sexenio. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que de julio de 2012 a junio de 2018 se disparó en 50.5% el robo de vehículos asegurados en el Estado de México con 131 mil 905 casos, cuando en el sexenio anterior solamente se registraron 87 mil 630 robos. Según AMIS, la entidad lidera el ranking de robo en todo el país con el 30.35% del total de hurtos que se registraron en el periodo de referencia. Según AMIS, en tan solo en un año se contabilizaron 26 mil 664 hurtos en la entidad, de los cuales el 77% fueron con uso de violencia, es decir, cerca de 20 mil 400 casos. Con esta cifra se coloca como el tercer estado en el que más ocurren casos de este tipo, solo por debajo de Guerrero con 83%, Sinaloa con el 78% y por arriba de la media nacional, que es del 63%, explicó el organismo. La AMIS resaltó que en el análisis por entidad del Estado de México tiene un incremento en el robo de 13% en el último año. Es importante comentar que 7 de los 15 municipios del país en los que se registra el mayor número de hurtos con violencia están en el Estado de México, Ecatepec. Lidera la lista con 6 mil 268 robos y con 86.8% de casos con violencia le siguen Tlalnepantla, Devaz, Naucalpan, Juárez, Nezahualcóyotl, Tecamac, Cuautitlán, Iscali y Tultitlán. En ese sentido, recordó que el 80% de los hurtos en la entidad se concentra en 12 de sus 125 municipios. Cabe destacar que el Estado de México, junto con Jalisco y la Ciudad de México, suman casi el 53% de robo de autos a nivel nacional que ocurrió en los últimos 12 meses. En esas entidades registran un conjunto de 48.984 casos y un total de 92.546 a nivel nacional. Andrés Manuel López Obrador emite mensaje ya como presidente electo de México. Luego de recibir la constancia que lo acredita como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador pronunció un mensaje a la nación, el primer mensaje ya como presidente electo. Primeramente agradeció a los mexicanos por el ejemplar actuar del pasado 1 de julio, dejó ser consciente del trabajo que le toca. También dijo que en su propia opinión los mexicanos ya están cansados de la ineficiencia, de la corrupción y la desigualdad. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a los potestades y a la soberanía de otros poderes legalmente constituidos, ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas de México, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes les competen. El nuevo gobierno, el presidente de la república no tendrá palomas mensajeras, ni halcones, ni amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objetivo de presiones ni peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos. Elba Esther Gordillo está libre y absuelta. Un magistrado federal absolvió a Elba Esther Gordillo Morales de las últimas dos acusaciones por lavado de dinero de mil novecientos setenta y ocho millones de pesos y delincuencia organizada que había en su contra. En conferencia de prensa, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo informó que el primer tribunal unitario en materia penal en Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal que hasta el martes la mantenía en prisión domiciliaria. La resolución, según el comunicado leído por el abogado, le fue notificada a las once treinta horas de ayer, martes siete de agosto, por lo que desde primera hora de este miércoles, Esther Gordillo es ya una mujer legalmente libre y se encuentra en familia. El día de hoy a las once horas recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal de notificación del decreto de mi absuelta e inmediata libertad debido al sobrevicimiento que recayó en mi causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. La justicia federal ya no tiene ninguna acusación pendiente contra la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La maestra anunció en la carta que decidió no tener ningún contacto con medios de comunicación, sin embargo, el abogado dijo que la ex lideresa magisterial planea reaparecer en una conferencia de prensa el próximo 20 de agosto cuando inicien las clases. Huracán John provocará lluvias muy fuertes en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán John que ya alcanzó categoría 2 causará tormentas muy fuertes en las regiones norponientes y surponiente del país, así como chubascos en la zona nororiente y parte del centro. Informó también que debido a la generación del sistema de tormentas habrá trombas marinas, oleaje de 3 a 5 metros de altura y vientos con rachas de 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua precisó que se esperan lluvias muy fuertes en los estados de Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán y lluvias de menor intensidad en sitios de Chihuahua, Zacatecas, Puebla, Estado de México y Quintana Roo. En un comunicado indicó que se pronostican chubascos en las zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Morelos, mientras que Baja California, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Lascala y Tabasco se presentarán lluvias aisladas. Con Ileana totalmente integrada en su circulación, el fenómeno meteorológico John se fortalece gradualmente. Por mi parte es todo, regresamos con más información. La marca consume lo que Michoacán produce, distingue los mejores productos michoacanos. Codemi, 16 años impulsando empresas michoacanas. Este verano, ven a Michoacán. Disfruta de su costa en más de 200 kilómetros. Explora sus esteros y acantilados e increíbles panorámicas con espectaculares puestas de sol. Las mejores aventuras en sus olas para surfear y practicar buceo. Su deliciosa gastronomía te conquistará. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Vamos ahora con información breves internacionales. Siguen los incendios tremendos en California, lamentablemente. Se está luchando contra todo y esperan ya a partir de este fin de semana tener controlados estos incendios. Ojalá que no se les salga de control, precisamente. Pero está habiendo incendios en Grecia, en Portugal. Precisamente aquí tenemos una nota de Portugal. Los bomberos luchaban este miércoles para contener un incendio forestal que comenzó el viernes en la región de Algarve, al sur del país. El gobierno ha dicho que el fuego continuará durante días antes de ser controlado. Más de 1.400 bomberos y soldados luchan contra las llamas en la cadena montañosa de Mochique. Además, hay apoyo de 13 hidroaviones y varios helicópteros que colectan agua de las piscinas cercanas. La tarde del miércoles había fuertes ráfagas de viento y las temperaturas subieron. Unas 250 personas evacuadas el lunes de poblaciones alrededor de la turística ciudad de Mochique, pero unas 70 ya pudieron regresar. El incendio forestal que vemos aquí ha calcinado unas 21.000 hectáreas de bosques y destruido varias casas. Uno de los focos se movía hacia el pueblo de Silvés, a 10 kilómetros de la costa, y se teme que el fuego se extienda hacia la ciudad costera de Portimao, un popular destino de británicos y alemanes. La dificultad para apagar el incendio forestal ha sembrado dudas sobre la efectividad de las medidas. Las autoridades portuguesas buscan evitar una catástrofe como la del año pasado, cuando los fuegos dejaron al menos 114 muertos. Aquí lo importante es la prevención. Y precisamente en esta época el calor no es la canícula a nivel mundial, no perdona ningún continente. Y en Australia tenemos otra nota que nos viene también de France Press en Australia, la peor sequía en medio siglo, quema los cultivos y diezma los rebaños. Todos los gurús del clima que saben todo sobre el clima, todavía no pueden decirnos cuándo se va a acabar esta sequía. No tenemos idea, así que estamos ciegos, solo podemos planear, esperar y orar para que llueva. Es todo lo que se puede hacer, dijo este agricultor. Con los pozos prácticamente secos, los agricultores racionan el agua tanto para su familia como para sus rebaños. Algunos piensan en abandonar sus propiedades, otros luchan por mantener vivos. Al ganado comprando grano o haciendo que les transporte neno desde otras regiones del país, lo que hace gastar miles de dólares australianos. Y hay quienes sacrificaron ya a sus animales para evitar que sufran. He usado, dijo este agricultor, he usado muchos métodos diferentes que nunca había usado antes para mantener a mis ovejas vivas y para mí los políticos deberían hacer algo ahora. Me preocupa que sea una tendencia que continúe. Los servicios meteorológicos afirman que el fin del calvario no está cerca. Seguirá la seguía por largo plazo. Las autoridades autorizaron el fin de semana ayudas de emergencia por 190 millones de dólares australianos y activaron la ayuda psicológica para evitar un alza de los suicidios. Las ciudades también sufren de escasez de lluvia. En Murrundi, 300 kilómetros al norte de Sydney, se ordenaron duchas de tres minutos y un máximo de dos lavadoras por semana, ante el temor de no tener agua potable en los próximos meses. Esto parece catástrofe que no pensábamos que estuviera tan cerca. Europa no es la única que se ahoga en las antípodas. Una sequía de una violencia inusitada quema cultivos australianos, diezmalos rebaños y causa estragos en la economía de agricultores y ganaderos. Esta isla, que es un continente, está habituada desde hace tiempo a los fuertes calores y sus habitantes desarrollaron una notable capacidad de resiliencia. Pero los episodios de sequía que viven actualmente algunas regiones del este de Australia son los peores en los últimos 50 años. Las escasas lluvias que cayeron a principios de esta semana aliviaron apenas levemente las consecuencias de las altas temperaturas que redujeron a polvo grandes extensiones de cultivos y de pastos. Y con una nota curiosa, esto, a pesar de estas tragedias, pues tenemos esta nota en esta librería que vamos a ver en un momento. Allá en Hong Kong, los gatos se han apoderado del lugar. Vamos a ver las imágenes. Los amigos de cuatro patas están en todas partes. La mayoría son gatos perdidos o callejeros que encontraron refugio en esta librería. Dice su dueña, los gatos tienen su propia vida, no saben si meditan, pasan su vida en calma y uno los interrumpe. Siempre pienso que los gatos son filósofos, nunca sabes en qué piensan. No, pues si supiéramos, Carolina los cuida hasta que encuentran a alguien que los quiera adoptar. Esto comenzó en 1978 y calcula que desde entonces ha ayudado a unos 800 felinos. Y en otro aspecto, sigue la carrera por la conquista del espacio y hoy empieza Estados Unidos a renovar sus lanzamientos. Por primera vez, un objeto construido por el hombre podría acercarse al sol. Este es el programa nuevo. La sonda Parker despegará este sábado desde Cabo Cañaveral, en Florida, para responder una de las grandes preguntas de los científicos. ¿Por qué la corona del sol es infinitamente más caliente que la superficie? Armada con un escudo de alta tecnología, la sonda atravesará unas 24 veces la atmósfera del sol durante los 7 años que está previsto que dure la misión. El escudo protector está compuesto de carbono de unos 12 centímetros de espesor y debería soportar una temperatura de 1.400 grados, además de mantener funcionando los instrumentos científicos a unos 29 grados. Tremenda la tecnología, ¿no? Entre las labores estará medir las partículas de alta energía, las fluctuaciones magnéticas y tomar imágenes para comprender mejor la corona solar, ya que según la NASA, la observación a distancia llegó a su límite. Parker también se convertirá en la nave espacial más rápida construida por el hombre con una velocidad máxima de 692 mil kilómetros por hora, ¿se imaginan? Nada más demos una idea, 692 kilómetros, 692 mil kilómetros por hora. El vehículo tiene el tamaño de un automóvil y costó 1.500 millones de dólares. Nada más. Hay que ser responsable en todo lo que uno hace. Yo trabajo para tener un mundo mejor. Ser responsable está en ti. Desde en ti, y estando todos unidos, juntos hay que ir avanzando, hacia la prosperidad. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Mi vocación y compromiso es ayudar a que los michoacanos tengan una mejor calidad de vida. Es por eso que decidí ser parte de la Policía Michoacana. Es una gran experiencia el trabajar con los caninos, ya que son animales muy inteligentes y adiestrados en labores operativas de búsqueda y rescate que facilitan nuestro trabajo. Como yo, únete a la Policía Michoacana. Servir y ayudar es nuestro compromiso. Michoacán está en ti. Asiste a la Feria Internacional de la Guitarra en Paracho y disfruta de increíbles conciertos y concursos con los mejores guitarristas y artesanos. Habrá eventos culturales, gastronomía y muchas sorpresas más. Del 4 al 12 de agosto en Paracho. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Bueno, en notas rápidas de Corte Nacional, pues nada que coincide la absolución que le dan a Elba Ester para que quede en libertad. Ustedes saben que vivía los últimos meses en prisión domiciliaria. Por cierto, vamos a ver esta foto que tengo por aquí. Ahorita se las muestro. Donde no le veo que tenga ningún problema de salud, ¿no? A ver si la podemos... Allí está, miren. Yo creo que hasta con nueva cirugía, miren, se ve más guapa. Qué fuerza de esta mujer, ¿no? Qué fortaleza. Pero sobre todo, qué poder. Qué poder político y económico tiene. Se le acusó de una malversación de mil y tantos millones de pesos. Y miren, tan campante como siempre, está ahora en plena libertad. Siendo una maestra muy humilde, muy sencilla. Pues hoy después pasó a ser una líder y una gran vida de lujos que se dio durante años. Entonces, cayó de la benevolencia del PRI. Y pues nada, armó su propio partido, Nueva Alianza. Después, ahora, recientemente, se alió con... No ella, bueno, probablemente sí es ella. Porque, pues, todos sus familiares, su nieto, su yerno, trabajaron para López Obrador. En esta pasada campaña, ustedes saben, López Obrador recibió a todos. De UPAN, del PRI, del PRD, de todo mundo. Ahí se fueron a la cargada con López Obrador. Y, pues, también se fue la familia de Elba Ester. Bueno, hoy recibió, precisamente, su constancia, ya como presidente electo, el licenciado López Obrador. Allí dio un mensaje donde aseguró que habrá un respeto total a los diferentes poderes de la Unión. Al poder judicial, al poder legislativo. Dice, yo no andaré presionando ni amenazando. Se los aseguró ahí a los magistrados del Tribunal Electoral Federal, donde recibió esta constancia de mayoría. Hoy, oficialmente, es presidente electo de México. Y ya desde mañana, o desde hoy mismo, toma otro curso la entrega-recepción del gobierno mexicano. Bueno, ya es legalmente candidato electo. Y tendrá otra figura para comenzar a hacer otro tipo de trabajos, ya directamente con el gobierno federal, para la transición. Bueno, por nuestra parte es todo. Vamos a ver, nada más rápidamente, cómo está el pronóstico del tiempo en el oriente del estado de Michoacán, para este jueves, que se pronostica, pues igual que hoy, en Ciudad Hidalgo, se pronostican lluvias intermitentes, desde esta noche y mañana todo el día, aunque afortunadamente, por un lado no ha llovido todo el día, pero por otro, pues siempre la lluvia nunca falta, nunca sobra, digo. Bueno, ustedes ven cómo se está ardiendo en otros países, miles y miles de hectáreas de bosques y pastizales, sequías en Australia, no pueden apagar un incendio en Portugal, en Grecia, en California, pues bendita sea la lluvia. Máxima 21, mínima 11 el día de mañana en Ciudad de Hidalgo, en Zitácuaro, este jueves, máxima 22, mínima 9 grados, también se pronostica lluvia intermitente casi todo el día, si acaso a partir de las 9, 10 de la mañana, pero después de las 3 de la tarde lluvia, cuando menos en las cercanías de las ciudades, sobre las montañas. Esto es para todo el oriente del estado de Michoacán. Pues estamos en plena temporada de lluvias, así es que no podría ser de otra manera. ¿Qué están pronosticando para Marabatío? A ver, vamos a ver. Se dice que habrá lluvias y chubascos, pero en la noche de mañana y esta noche. Lluvias y chubascos. ¿Cómo estará por allá, por Tlalpujagua? En Tlalpujagua se pronostica una máxima de 21 grados, mínima de 9 grados. También lloverá por la tarde de mañana. Y prevenganse para ir a Cengio, váyase en las mañanas, viernes, sábado y domingo, a la Feria de Longo, en Tuxpan, máxima 22, mínima 9 grados. También estará lloviendo hasta el amanecer y mañana después de las 3, 4 de la tarde. Bueno, Jungapeu, de igual manera, es Jungapeu, se pronostica lluvia todo el día. Máxima 21, mínima 11 grados. Por nuestra parte es todo. Nos vemos mañana en punto de las 9 y 15 en este mismo canal. Allá en los controles técnicos Roberto y Pablo Garfias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.